Acá ustedes verán una cantidad de celulares, todos ellos secuestrados en este lugar por la policía de la ciudad, en este lugar por la policía federal, todos ellos en distintos operativos, en lugares de venta clandestina de celulares o en lugares con una fachada comercial que adentro venden celulares robados, todos estos celulares se hubieran reciclado y hubieran vuelto a entrar al sistema a partir de que la gente les volvía a poner un chip y se los vendían muchas veces y en general engañados sin saber que eran teléfonos robados. A partir de ahora y ya hace un tiempo, todo teléfono va a tener que estar nominativizado. El último día de la nominativización es el día 18 de octubre. Todos estos teléfonos que son con tarjeta, que la gente va y compra la tarjeta y esa tarjeta no está ligada al teléfono, al email del teléfono, que es como si fuera el quit o la huella dactilar de la persona, todos estos teléfonos antes se podían conectar. A partir de ahora no se van a poder volver a conectar y toda persona que no nominativice su teléfono hasta el 18 de octubre va a tener su teléfono de manera parcial bloqueado. ¿Por qué? Porque hemos tomado una decisión estratégica. La decisión estratégica es que en la Argentina, y lo estamos haciendo también con los países vecinos, los teléfonos van a estar a nombre de las personas. Esto quiere decir que cada teléfono va a estar relacionado, cada chip va a estar relacionado a una persona. Eso significa que a partir de que todos los teléfonos estén nominativizados, vamos a poder tener la trazabilidad de cada uno de los teléfonos. Si a alguna persona se le llegase a perder o a robar el teléfono, va a tener un mecanismo que luego les voy a explicar. Hasta el 18 de octubre, todos los ciudadanos tienen que marcar asterisco 234 numeral, asterisco 234 numeral, con eso nominativizan su teléfono, cada uno va a tener su teléfono a su nombre, no va a tener que cambiar su número de teléfono cuando se le pierde o le roban su celular. Objetivo concreto, bajar el número de celulares que se roban, convertir al celular en un pisa papeles. Le sacamos el valor comercial. Este celular, cualquiera de estos que ustedes tienen acá, lo mandan, lo llevan a una cueva y lo venden, pongámosle, a 5.000 pesos. En el momento en que este celular deja de tener valor comercial, porque no va a poder ser reutilizado, le sacamos a la gente de su mano el efectivo que le podrían robar, porque esto es efectivo. Esto pega sobre todo en los chicos jóvenes, en los pibes y en la gente mayor. A todos, todo el mundo puede sufrir un robo de celular. Y además reducimos el robo de motochorros. Esta es una política nacional. Esto vale en todo el país. A todo el interior del país que nos esté escuchando, esto le vale a todos. Aunque estemos aquí hoy en la Ciudad de Buenos Aires, acompañados por el jefe de gobierno de la ciudad y por la titular del ENACOM, esto vale para todo el país. En Ushuaia, recién hablé con Rosario, en las grandes ciudades, en Córdoba, en Mendoza, en todo el país tienen que hacer lo mismo, nominativicen su celular, asterisco 234 numeral, y a partir de ahí, ese celular, si tiene algún problema, le van a poder sacar valor de reventa y con eso vamos a trabajar todos por una mejor seguridad. Bueno, para nosotros desde el ENACOM, junto con el Ministerio de Seguridad y junto con la ciudad, venimos trabajando hace dos años en una serie de medidas para combatir el robo de celulares. Y es importante destacar que desde que tomamos la decisión de generar un call center para las denuncias de celulares robados, que es el asterisco 910, y ahora con esta medida efectiva de nominativizar todo el parque de prepagos, hemos bajado el 20% del delito de robo de celulares. Pero además como área que tiene que ver con las comunicaciones, desde el ENACOM, junto con el área de modernización de Andes y Barra, para nosotros esta es una medida que va a mejorar además el ecosistema digital, el ecosistema de telefonía móvil, y va a contribuir a la meta que nos hemos propuesto de conectar a todos los argentinos a internet y a través de la telefonía celular, en 4G, para el año que viene, nuestra meta es muy alta. Y esta medida también ayuda a que el sistema de telefonía funcione mejor. Eliminar los teléfonos clonados, adulterados, poder nominar cada chip a una persona va a garantizar también derechos a todos los usuarios de celulares, como por ejemplo la portabilidad numérica, que hoy en 24 horas uno puede mantener su número, cambiar de operador, bueno, si está nominado lo puede hacer. Si ese chip se pierde o es robado, no puede llevar su número y por eso es tan importante que al asterisco 234 numeral antes del 18 de octubre, todos aquellos que tengan línea prepaga con un simple llamado telefónico que requiere solamente 3 pasos, 3 respuestas que dar, inmediatamente su línea queda vinculada a su persona y puede tener además más derechos. Por eso es importante, no solo es una medida para evitar el robo, sino también para que la telefonía en todo el país funcione mejor. Bueno, gracias Patricia, gracias Silvana. Una vez más, trabajando en equipo el gobierno de la ciudad con el gobierno nacional en la lucha contra el delito. Ustedes saben que ahora que tenemos un mapa del delito en la ciudad de Buenos Aires, después de muchos años de reclamarlo, hoy sabemos qué tipo de delitos se cometen, en dónde y claramente el robo de celular es uno de los delitos más frecuentes en la ciudad de Buenos Aires, muchas veces asociado a motochorros, el arrebato, el motochorro que saca la cartera, el arrebato al celular, la salida de las escuelas, es uno de los delitos más frecuentes en la ciudad. Con esta medida que estamos tomando, trabajando en equipo, damos un paso muy importante porque ya no va a valer nada, como decía bien Patricia, el celular que está registrado, que se da de baja, no sirve para nada. Con lo cual el valor de reventa baja cero prácticamente. Así que con esto estamos apuntando a desalentar el robo de celulares. Ya venimos haciendo muchos operativos en comercios, hemos incautado centenas de celulares que no estaban registrados, hemos incluso metido presos a algunas personas que fueron identificadas como revendiendo celulares truchos. Todos esos operativos van a seguir, hubo varios en ONCE, en Constitución, en Liniers y en otras zonas de la ciudad. Pero ahora con esto damos un paso importantísimo, porque por medio de la registración hace que el celular no registrado no sirve para nada. Entonces apuntamos con eso a reducir uno de los delitos más frecuentes que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, pero que como bien decía Patricia, esta es una medida para todo el país. Un problema más allá de mi responsabilidad personal en la ciudad, trabajando en equipo con ellos, damos una solución a un problema que hoy está en toda la Argentina, es el robo de celulares.